Bien, estábamos con una comunicación. Estamos. Ah, estamos ya. Nos está escuchando. Buen día. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Adriana y estamos aquí en... ¿De qué depende? El programa matutino con mi compañero acá. ¿Qué tal, Carlos? Mi nombre es Damián. Bienvenido aquí a la radio. Otros nosotros. Es un gustazo poder escucharte así, en vivo. Sí, acá siempre, por ahí solemos pasar la columna de la cultura del payaso y esos bloquecitos. Así que estamos muy contentos de que estés participando en la radio. Hola, Adriana, ¿cómo andan? Buen día. Muy buenos días. Contanos cómo nació la cultura del payaso. El programa de la cultura del payaso. Sí. Tiene una historia muy particular. Sabés que hace unos años, yo no tenía, obviamente, un programa de radio, y me contraté a una persona un día ofreciéndome propaganda para que yo haga propaganda en una radio. De lo que yo hacía en aquel momento, ofrecié una propaganda. Y yo, medio como para sacármelo de encima, le dije, ¿no querés que te haga un programa de radio? Y yo, yo nunca había hecho un programa de radio. Y el tipo me dice, bueno, ¿querés hacer un programa de radio? Te invito. Y yo, la verdad que no tenía idea. Y así empezó esa locura. Empecé a pensar qué podía hacer en esa radio. Y bueno, y surgió hace unos años la idea de la cultura del payaso. Y aquí estamos, navegando todavía. Claro, ¿vos estabas en algún comercio? Claro, yo estaba en un comercio. Mi familia, el hombre este pasó dentro de la universidad. Y yo, este, no tuve la mejor idea de decirle, mirá, si querés te hago un programa de radio. Bueno, cosa que no tenés idea. Claro, y bueno, y de repente estabas en un estudio y estabas, este, haciendo radio. ¡Qué bien! Y eso fue ahí en Córdoba, en la Sierra Chica. ¿Dónde fue eso? Fue en Torturita, acá en el pueblo donde yo vivo. Ah, en Torturita. Empecé una radio, hay dos o tres radios por acá por la zona. Luego comencé en un FM. Después del FM, hubo problemas técnicos. No sé bien qué problemas tuvo. Y al poquito tiempo, se enteró uno de los detectivos de la radio donde estoy ahora, que es la NTV Radio. Sí. Me invitó a seguir el Chica State con ellos. Desde hace tres años, más o menos, estoy tres o cuatro, no me acuerdo. Ya estoy, estamos haciendo el programa de la cultura del payaso en la NTV Radio. Y escuchame, ¿siempre fue esta producción que la hiciste solo o alguna vez fue con la intervención de un par de compañeras más o compañeros más? Mirá, en un principio, como te lo dije, me tiré al mar yo solo porque yo prometí un programa de radio donde estaba, no tenía gente para hacer programa de radio. Claro. Simplemente me dieron un operador, me dieron un micrófono, y ahí empezó la aventura. Luego, con el tiempo, por supuesto, se sumaron columnistas amigos como Juan Carlos Díaz, un escritor, periodista, poesta, y Maximiliano Curcio, otro gran amigo mío, hombre que es un editor, un escritor, un pensador, un académico realmente, es el director de la revista 7 Artes, donde escribo. En fin, a partir de ahí se empezó a armar una tienda entre varios amigos. Carlos, y mi duda, ¿no? ¿Por qué la cultura del payaso? Ah, la eterna duda de la gente, ¿no? ¿Por qué la cultura del payaso, no? Mirá, la realidad es que la palabra cultura siempre te da sentación de castronamiento, de algo enquilosado, de algo muy estricto, y el payaso te da todo lo contrario, te da la alegría, el misterio, el miedo, qué sé yo, te da todo lo opuesto a lo que es supuestamente la imagen de un tipo culto. Y ahí pensé mezclar estos dos acrónomos, como la cultura y el payaso, y salí como la cultura del payaso. Así es, así es. Mirá qué bello, y a la vez, a mí me pareció fascinante el nombre, porque hay también, ¿no? Dentro del mundo y la cultura, el arte, y bueno, el payaso forma parte, es, no es por ahí la parte que tal, diga, bueno, está en un museo, es una parte más viva por ahí, y está buenísimo, como que va a todas partes, ¿no? Se mete en todas partes, y tiene ese permiso, ¿no? Esa bandera blanca de intervenir y de ir por un lado y por el otro. Así que... Sí, en realidad la intención fue aflojar un poco a la gente, que cuando vos lo invitás a algo que tiene que ver con la cultura, se ponen serio, piensan que tienen que ir vestidos, con una... viste, todo estudiado, para no meter la pata, y la cultura del payaso justamente es, es algo que tiene que ser más libre, más suficientemente, más natal, tiene que ser parte de nuestra vida, al menos, los que hacemos la cultura del payaso, cuando se usamos justamente, el arte y la cultura, es parte indisoluble de la vida, eso es algo que lo tenemos muy presente, con lo cual, esta imagen de la cultura del payaso, me pareció, estima perfecto, con la... con el espíritu que pretende el programa. Así que bueno, ahí le dimos para adelante, y día a día vamos incorporando nuevos temas. Y, Carlos, ¿con qué nos vamos a encontrar ahí, cuando escuchemos la cultura del payaso? Bueno, no te vas a encontrar con noticias policiales, no te vas a encontrar con chimentos del medio ambiente artístico, bueno, con esas cosas no te vas a encontrar, no te vamos a dar el precio de esta aula, no vamos a dar la temperatura, eso no vamos a hablar. Ya te dije. Lo que sí, hoy, por ejemplo, es nuestro debut en la radio, en la 103.3, a las 19 de ahora, hoy, por ejemplo, vamos a hablar, de varias películas del western americano, de las viejas películas del cowboy, que mirábamos cuando éramos chicos, muy bien, de eso, y de las músicas, de esas películas, vamos a hablar. claro que sí, y me hiciste ahí, rememorar. Cuando era chica. Sí, que pasaba horas mirando, por ahí eran, súper, sábado, de súper acción, y eran dos o tres películas, no recuerdo, dos seguros, eran dos películas, que pasaban por la televisión de aire, y eran todos así, como paisajes desolados, y los cowboys que iban para un lado, para el otro, o los indios, o, bueno, nada, eso, me hiciste acordar de esa época. Polvora, ¿viste? Claro, sí, sí, claro. Este, a ver, como que uno ahí, le pasa como le está pasando a Damián en este momento, ¿viste? Aparte las músicas instrumentales. Claro, eso iba a decir yo, las músicas, ¿cómo identifica? Creo que cada película tiene, la música que la identifica, no sé si, será por vieja, que me pasa, que por ahí, ponen tal música, y uno, ahí nomás me transporto, pero es más fácil transportarme, a las películas, de cuando yo era chica, ¿no? Que me va a pasar ahora, cuando te escuches, supongo. Mirá, quedate tranquila, que la memoria la tienen, hasta los chiquitos tienen memoria, o sea, no es un tema de edad, tenemos ahí una cámara receptiva, que eso nos arma, los recuerdos son los que nos arman en la vida, así que, escuchamos una música, nos acordamos de una imagen, vemos una pintura, nos acordamos de algo, leemos un libro y nos acordamos de algo, obviamente, todos tenemos memoria receptiva, ¿no? Digamos, quizá lo que te da la edad, es mayor cantidad de recuerdos, pero los recuerdos, por supuesto que están, siempre están, eso, no tengas dos, y no, no le achaques a tu edad los recuerdos, porque todos tenemos recuerdos, quedate tranquila. bueno, la verdad que un gustazo, y bueno, vamos a estar ahí, pendientes para escuchar y seguir, la cultura del payaso, desde hoy, a las 19 horas, aquí por la FM, 103.3, desde ya, agradecerte, ahí que, que bueno, la comunicación, en primera instancia, y que estés compartiendo, este material con, con nosotros, con la radio. No, por favor, el agradecido soy yo, la oportunidad que nos dan de, de comunicarnos, pensar que nosotros, humildemente, lo que queremos es transmitir cultura, algunos conocimientos, contarles historias, hablarles de artículos, de libros, no te olvides que, en el programa hay dos grandes columnistas, que no quiero olvidar de esto, grandes amigos, compañeros de esta aventura, que son tipos, súper recontracapaces, unos escritores de la puta madre, y que tengo el placer y el lujo, de que me acompañen en esta travesía, que son, Juan Carlos V, que es el autor de Martoropía, un libro, sobre Luis Alberto Espineta, a ti día vamos a hablar de esto, de Maximiliano Curcio, otro, otro loco como yo, un hombre, que se la pasa escribiendo, editando libros, la verdad que, otra maravilla de amigos, que el día me dio, gracias a esto, también se subió el payaso, y bueno, es una aventura que, aprendemos, y gracias a Dios, hay gente como ustedes, que da el espacio, y bueno, que esperemos de conseguir, nuevos oyentes, por mi amar, claro que sí, así va a ser, eso con seguridad, bueno, abrazo gigante, y estamos, estamos en contacto, así que, gracias Carlos, por la comunicación, gracias chicos, que tengan un buen día, y un abrazo para todos, gracias, 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 gracias,